¿Qué es la filosofía? La filosofía, teorías, de argumentos de la vida, ¿no? Lo que usted piense. Lo que usted piense. Bueno, la filosofía es los argumentos de principios de las cosas. Bueno, y para vosotros, ¿qué es la filosofía y para qué sirve? ¿Para qué pensáis que sirve? La filosofía, epistemolosamente, saber de la solidaridad, no sirve para nada si la cuestión es de forma material, es inútil. Y significa, bueno, busca resolver las preguntas desde los primeros puntos, desde la raíz de... Es universal, radical, porque de la raíz, como he dicho antes, es universal porque busca adoptar la totalidad de las respuestas humanas de sentido. Y poco más. ¿Y qué es cierto? ¿Sabes? La filosofía es un saber, no saber que hacia ir a buscar la respuesta del universo, todo cuanto existe, de forma racional, a partir de la razón, lo que es la filosofía y parte del mundo? Es para tener una concepción un poco más, la mente más abierta. Y para usted, ¿qué es? En sentido, un significado general, ¿qué es? La filosofía es la forma de ver las cosas desde muchos puntos de vista. Yo también quería decir si es ciencia o no. La disciplina que estudia el porqué de la filosofía. No sé, pensamiento, razonamiento, la lógica, y de monta. Es algo así, pero si hay que andar más que les apoyen la iglesia, pues ya pensar, a formar una cosa tan... Y bueno, va a tener que hacer algo importante. Sí, para ayudar a formar la forma de pensar, la estructura en la forma de pensar de la luna. ¿Qué? Para pensar, si sepa de preguntarse, ¿qué cosas es la luna? ¿Y qué? Pues... Pues no lo sé, no sé. Una manera de pensar. La filosofía es básica para aprender a pensar. ¿Y sirve para algo? Por supuesto, porque pensar es necesario. ¿Eh? Por supuestísimo. ¿Y qué opinan? ¿Que la deben quitar o...? Jamás. Deberían ponerla adaptada en todos los cursos. Porque ¿qué es más importante que pensar? Si no pensamos, nos engañan. ¿No? ¿Nos gusta que nos engañen? Pues no. ¿Eh? La filosofía es básica y lo que están haciendo es para mí un crimen a la humanidad. O sea, ¿qué es más importante que poder pensar y aprender a pensar con lógica? Lo que es que no se engañan. Claro. Es que si no, no nos engañan. Y nos damos cuenta cómo manipulan en la publicidad, cómo manipulan en los televisarios, cómo manipulan en todo. O sea, luego decimos, ¿pero por qué la gente hace eso? Porque somos manipulados si no pensamos. ¿Quién nos enseña a razonar? ¿Qué es la filosofía? Bueno, yo es que estudio ciencias. Que abre bastante la mente a la gente. No sé, conoce filosofía. Necesita que pensar. Una forma de pensar. Es decir, cuando yo estudiaba filosofía, los autores me ayudaban a pensar de una manera diferente. Es una forma de pensar, ¿no? O cuando dices, tómate las cosas con filosofía, ¿no? Tómate las cosas con más calma. Piénsate las cosas. Una cantidad de pensar. Sirve para entender cómo se vivía antes y la forma en la que nos estamos olvidando ahora. Una... Ha sido mejor, un poco olvidada. Sí. Lo único es que la docencia es así. Os enseñan, no os enseñan a estudiar con un libro. Y creo que filosofía ética son asignaturas así, de hablar. ¿Y tienes que venir a invitarla? No. Creo que es una asignatura que ayuda a relajarte. La filosofía es un concepto difícil de explicar. Te ayuda a razonar y a tener en cuenta todos los aspectos de la vida. Es un concepto que responde a preguntas con más preguntas. Dado que no es una ciencia exacta, no puede dar respuestas exactas y concisas. La filosofía da una respuesta a todas aquellas reflexiones y preguntas que pueden surgir durante la vida. La filosofía da una ciencia exacta, no puede dar respuestas a todas aquellas reflexiones y preguntas que pueden surgir durante la vida.